Hoy termina mi visita a Bruselas en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el señor presidente Iván Duque. Me reuní con la subsecretaria general de la OTAN, me reuní con el comisario de Asuntos Humanitarios, el comisario de Agricultura, la comisaria de Comercio, el comisario de Cooperación, con la directora general de Asuntos de Cultura, Educación y Deporte, con la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, con el señor ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, con el señor eurodiputado Ignacio Salafranca y hoy participé en un evento académico en el Instituto Elcano, en el cual se trató básicamente el asunto relacionado con la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Tuve oportunidad de explicar en detalle lo que es la posición del gobierno del presidente Duque sobre el acuerdo suscrito con las FARC, tratar a fondo lo relacionado con la crisis migratoria proveniente de Venezuela, avanzando en el reconocimiento de la naturaleza regional y global de esta crisis migratoria y puedo señalar con satisfacción que todas estas reuniones son una evidencia del gran momento por el cual atraviesa la relación de Colombia con la Unión Europea que tenemos que seguir fortaleciendo. En lo que dice relación con este gran desafío de atender la crisis migratoria proveniente de Venezuela, debo señalar que continuamos avanzando en el reconocimiento de la naturaleza regional de esa crisis, en el propósito de armonizar políticas en la región para atenderla y también en el reconocimiento global de esa misma crisis que ya tiene unas muestras concretas a través de la designación del señor Eduardo Stein como alto representante conjunto de ACNUR y de la OIM para coordinar la acción multilateral en nuestra región. Vamos a continuar avanzando en esta misma dirección y no tengo sino motivos de satisfacción con respecto a la perspectiva del fortalecimiento de la relación de Colombia con la Unión Europea.